¡Suscríbete al canal! Bueno, obviamente si le prestás atención hay un movimiento raro, se está tomando el pecho, pero para la gente que estaba circulando por allí, ese andar no llamó tanto la atención. Hace unos gestos, obviamente no es un cruce normal, pero tampoco se lo vería siguiendo como alguien que estaba a punto de morir. Es realmente muy impactante ver los momentos previos. Ahora aparecen, por supuesto, videos porque hay cámaras de seguridad, como te decíamos ayer, por todos lados en esos edificios tan importantes de la Avenida del Libertador, también en los domos de la ciudad. Y fíjate que ese cruce hasta ahora no lo teníamos y es muy importante para marcar el punto desde donde viene. El primer video, que hasta ahora es el más impresionante, es el que está filmado dentro de la heladería. En la previa, ¿qué pasó? Bueno, va a buscar ayuda en un encargado. Fíjate que cruza y ahí se mete en la Finur, donde finalmente va a pedirle ayuda al encargado que lo lleva hacia la heladería. Cruza casi, hasta te diría, por la senda peatonal, con lo cual no hay allí, para alguien que por ahí estaba en un edificio mirando, o alguien que pasa con el auto, un cruce que llame la atención. Tenés que estar muy atento, decir, uy, ¿qué le pasa? Se está agarrando el pecho. Si no, por ahí es como inadvertida la situación, pasa alguien en bicicleta, por ejemplo, no le llama la atención. Está cruzando con un paso casi normal por la senda peatonal. Este video es muy importante, pero hay otro, no es el único. Ahí lo tenés en otra circunstancia. Se ve la heladería, donde él termina entrando para finalmente pedir ayuda, donde llaman al 911, bueno, es la parte final de la historia, que tal vez es la primera que viste cuando tomaste contacto con este caso. La idea de los investigadores es ir reconstruyendo los momentos previos, a partir de estas cámaras de seguridad, el horario es importante. Fíjate que todo ocurre minutos antes de las 23 horas, 22.45 aproximadamente. Y es muy importante ver desde dónde salió del parque, hacia dónde, de qué manera, todo este recorrido es clave. Es difícil, por supuesto, casi imposible, encontrar alguna filmación dentro del parque, de los bosques de Palermo, porque no hay cámaras y casi todo es oscuridad, como decían los testigos ayer, en ese lugar. Ahí ya se va a complicar. Pero casi que saliendo del parque, lo primero que vas a encontrar es esa imagen que hoy se conoce. No esta, sino la anterior, donde aparece cruzando la avenida del Libertador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!